Esta perrita es conocida como Loba, de aproximadamente 8 años de vida, muy querida en Parque Fundadores, desafortunadamente desapareció este fin de semana. Ya es buscada con urgencia, pues es muy dócil, inquieta, además está enferma y necesita su tratamiento. Es criolla en color negro con café, peludita, porta un collar y un paleacate con diversos colores. Se llama Loba, es una perra dócil, incluso a los policías que cuidan el parque les ayudó a hacer los rondines en las noches y el sábado en la mañana para cuando llegan a ver sus medicinas nos avisaron que se había escapado. Se salió corriendo, en apariencia salió por la muskis, agarró la independencia de Roma al Oriente, pero hasta ahí sabemos, no sabemos más. Como característica trae un paleacate de color que le pusieron en la veterinaria en la que le debía consulta y trae un collar beige, que es el que en un momento dado podría ser el distintivo para poder reutilizar a alguien que nos avisara. Está en tratamiento, entonces urge recuperarla porque si no pues ya olvídese, no vamos a poder hacer nada por ello. Nos preocupan, a mí me preocupan, sí, y sí me urge recuperarla, me urge mucho tenerla en su hábitat y sobre todo medicarla, porque está enferma. Desde hace varios días no aparece, por lo que continúa la búsqueda a través de volantes, anuncios y redes sociales. Ofrecen gratificación a quien proporciona información para poder recuperarla. Telediario Telediario